Fíjense cómo se la gastan los del gobierno. Están desesperados ya en su persecución política que ya no saben ni qué inventar. El día de ayer me entregaron un oficio por parte del gobierno de la ciudad para notificarme que suspendían por tres meses a mi director jurídico, por sus pistolas, sin que haya habido procedimiento. No hubo audiencia atropellando todos los derechos, pero además manipulando el procedimiento. Tenemos videos de cómo actuaron dolosamente los servidores públicos instruidos desde el gobierno para sancionar indebidamente a un servidor público. Esto nunca había pasado. Es la primera vez que sucede. Y esto muestra una línea muy clara desde el gobierno de la ciudad de persecución política contra nuestros servidores públicos. Así ya tenemos varios casos iniciados. ¿Y qué casualidad? Solamente con los gobiernos de oposición. Son cínicos y lo único que quieren es distraer nuestra acción de gobierno para estarnos defendiendo en tribunales. Y nos vamos a defender. Y sí vamos a denunciar a los servidores públicos que se prestaron a ese abuso de autoridad. No lo vamos a dejar pasar y vamos a estar encima de la autoridad porque un servidor público que actúa más allá de sus facultades, que abusa de su autoridad, tiene que ser sancionado. A todo mi equipo de trabajo y servidores públicos que actúan con honestidad y compromiso, los voy a defender contra esta burda persecución política del gobierno. No nos vamos a quedar de brazos cruzados. Y a nuestras vecinas y vecinos les decimos que vamos a seguir trabajando con el mismo ánimo para que las cosas se hagan y se hagan bien.